Pues lo prometido es deuda, tenemos a la belleza aquí, incomparable, que nos viene a acompañar, ¿verdad Ari? Claro que sí, y bueno, una disculpa a todos por el horario, ya saben que estamos llegando ya casi muy tarde, perdón, 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 yo sé que muchos ya están mandando mensajes desde cuarto para las 7 de la noche y dijeron que si ya no empezábamos o qué onda, pero ya estamos acá. La recompensa la van a tener porque al final aquí Ari se va a dar una voltecita, pero una voltecita bien bonita. Bueno, pues muchísimas gracias a todos que están conectando en este momento, y bueno, el día de hoy nos acompaña, como dice Gio, la belleza hecha mujer, con Auri, ella es representante de la empresa de representaciones artísticas Estrella ESM, y pues bienvenida Auri, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, sí, una disculpa, el tiempo corre rapidísimo, pero bueno, habrá recompensas y regalos. Y regalos y todo. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien, Gio, aquí, mira, preparando algunas cosas para los eventos, tenemos un nuevo evento que es de cabezones, no sé si en algún. A ver, esa parte me interesó, esa parte sí como que nos sonó interesante. Bueno, pues resulta que una chica nos pidió una cabeza de Alejandro Fernández, entonces nos pusimos a investigar y todo eso, y bueno, resulta que sí hay, sí había también de este papá, de Vicente Fernández, pero la verdad es que sí fue un poquito complicado, pero ahorita tenemos ese show de cabezones, y bueno, ya es la cabeza de Miguel, de Vicente Fernández, y de varios personajes, y bueno, es una dinámica muy padre que también ya implementamos en espectáculos estrella. Y también va a haber de mujeres cabezonas. También. Porque de algo muy cabezonas. Oye, yo conozco a muchas, están bien cabezonas. En las mujeres no es tanto que tengan tanta cabeza. En el hombre sí. En el hombre sí. Venimos un poquito, ¿no? Un poquito. A ver, a ver, platicanos, este, bueno, ahorita, ¿a qué te dedicas? ¿Y qué es lo que está haciendo la empresa que representas? Bueno, mira, este, yo soy representante de espectáculos estrella, y estamos nosotros representando todas, bueno, cubriendo más bien todo lo que es eventos, 15 años, bodas, despedidas de solteros, despedidas de solteras, todo, 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 todo. Cumpleaños, este, todo lo tenemos. Si alguna cosa que quiere el cliente, no lo tenemos en el momento, este, nos movemos rapidísimo y contendemos. ¿Se lo consigues? Sí, sí, sí. Ah, ok. Uy, uy, entonces. No saca buena, ¿no? Sí, suena muy bien. Oye, entonces, por ejemplo, digamos que alguien tiene, no sé, una fiesta de cumpleaños, ¿no? Sí. Del niño y todo esto, y se contactan contigo, quieren algún show de magos, payasos, todo eso, todo lo que se refiere a todo este tipo de eventos, tú lo consigues, ¿no? Claro que sí. Lo tienes tú más bien. Claro, claro. Tenemos desde botargas, cabezones, este, robot, inflables, tenemos de todo. También banda, trío, este, marimba, tenemos todo, todo, todo para cubrir el evento. Para todos los gustos, para todo el género y todo lo que quieran. Así es. Entonces, ¿cuál es el fuerte? El fuerte, pues, mariachis, cubrimos eventos de boda, 15 años, es lo que más nos ha llegado últimamente porque por la pandemia ha cambiado un poco. No, pero yo digo, ¿qué es lo que más te piden? ¿Qué evento es el que más te piden? ¿Qué evento? Me piden más lo que es escenificaciones. Por ejemplo, hace poco nos pidieron, cotizaron y nos pidieron eventos cómicos. Ah, ok. Entonces, también eventos cómicos o parodias. Las parodias también nos están pegando mucho, ¿no? Ahorita. Así es. Oye, Auri, pero a ver, vamos a ver porque aquí el público está pidiendo preguntarte cosas de ti, de ti, de ti, de ti. Para empezar, oye, para empezar, soltera, casada, con novio, con viudos, amigos, con viudos. Con viudos. Amigos, llámate cuatro. ¿Cuántos viudos? ¿Cuántos viudos? ¿Alguien que reclame o algo así? Bueno, ahí está enfrente el que reclama que es mi hijo. Y bueno, ese es el más difícil. Es el más difícil. Sí, tienes que negar al hijo para llegar a la mamá. Claro. Es lo que dicen, siempre lleva un huevo kinder en la mochila o en donde sea, pero cuando ahí es todo. Exactamente. Cuando alguna mamá le das el huevo kinder y ya, ¿no? Claro. Exactamente. Oye, pero aguarte, bueno, dices que no hay pareja y nada de eso. Yo quiero saber, bueno, y también la gente que nos está viendo quiere saber, ¿qué necesita un hombre para poder conquistar el corazoncito de Auri? Eres difícil, así como que eres muy complicado, ¿no? Muy exigente. Muy exigente. Híjole. Me gusta mucho que sean inteligentes. Y me gusta. Yo saqué todo 10. Yo pasé mi primaria con todo 10. Entonces... No lo creo, no lo creo. Ya llevamos ahí un punta bueno. A ver, ¿qué más? Bueno, es uno. Me gusta mucho el negocio, el business, ¿no? O sea, estarle buscando como que eso me gustó mucho desde muy chica. Yo creo que por eso no fundé mi vida en un matrimonio y ama de casa y esas cosas como ya no se me dieron. Nunca se me dieron y se me van a dar. Ahorita, sí, es la verdad, soy realista. Ahorita le dedico tiempo a mi hijo, pero normalmente siempre ando detrás de... Me gusta mucho el dinero, la verdad. Entonces, estamos... ¿Qué es lo que pasa? Hago la comida para acá, negocio para acá y qué hago por acá para buscar. Me gusta mucho ese tipo de cosas de vida, ¿no? Desde muy chica me ha gustado ese tipo de cosas. O sea que ya descarto... No, ya valió. ¿Quiere alguien con dinero? Vi el primero y dije, ya la pasé. Ya se fue chingada. Oye, pero podemos ser socios. ¿Te pueden seguir a trabajar? ¿Te pueden seguir a trabajar? Ah, pues ya, trabajar exactamente, que no estemos aquí nada más de conductores. No, 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 hay que hacer dinero, amigo. De todo, de todo, de todo, de todo. Yo toqué de vender mi cuerpo, pero... Pero... Tenía que pagar primero. Como que yo pagaba. Yo tenía que pagar para que saliera mi cuerpecita. Y ni así, eh. Y ni así. Y ni así, guaca que la mía. ¿Cómo? Si estás bien bueno, amigo. Pues yo no sé. Claro que es calmitas, madre. Oye, no tienes que irte a patrocinar. Pues mira, se supone que aquí de ayuda estaba cobrando... ¿Cómo? Pues vamos a cobrar 500 pesos por mí. Después podemos... Pero aquí a 300. De 300 tampoco. Y ya después yo pagaba porque... Ya pagaba para que me llevan, entonces ya mejor lléveselo. La necesidad. Pero es que sí será gratis. Ah, no. ¿Pero que me hable oye? No. Y yo puedo fiar, yo puedo fiar. No. Todo, todo apunto. Oye, me digo, volando, que si le puedes apuntar, por favor, una noche de pasión conmigo. Y sí, ahí va todo. Oye, reclamos están muy feos. Muchos reclamos están todos. Pero bueno, algún día no perdemos las esperanzas, ¿no? Oye, también queremos mandar un segundo a toda la gente que se está conectando fuera de la República Mexicana, toda la gente que nos ve en Estados Unidos. También incluso ahorita vamos a platicar, pero puede haber la posibilidad de que si tienen algún evento grande en Estados Unidos, pues también nos aventamos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Nos pegamos nosotros como chingos. Todo, claro. Claro, claro. A ver, Auri, ¿cómo eres como mujer? Ay, ¿cómo soy? Híjole, soy... Como la mayoría de las que son problemáticas, este... Tóxicas. Fregonas, fregonas, tóxicas. 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 Eres tóxica. Que estén allá atrás del marido y todo eso. No, no, fíjate que eso no me gusta, ¿eh? O sea, celosa no, no, para nada. Yo creo que hasta compartida, o sea, así de que te gusta, pues adelante, ¿no? O sea, yo como que... ¿Ah, sí? Sí. Oye, no... Es más, oye, no quisiera... Hasta puedo ayudarle, ¿quieres? Oye, te patrocino. No quisiera ser mi novia y así ya me das chance de tener otras. Sí. Sería padre, ¿no? No sé, no siento celos yo. O sea, no siento eso. Pero ¿cómo vas a tener celos y con ese cuerpazo, cómo lo haces para mantenerlo? Pero... ¿Sabes qué? Pienso que es la seguridad y tú no te puedes adueñar de la persona, ¿no? Entonces, aunque tú te pongas así, pues la persona sí lo va a hacer donde sea y en cualquier momento, ¿no? Entonces, eso es lo que pienso. Aparte, como que mi mente está más, les digo, están más en... Enfocada en como que... En negocio. Me gusta, me gusta eso, me gusta. Entonces, desde muy chica es como que... Te lo quieres llamar así, pero son tanto, ¿eh? O sea, imagínate, como todo lo de con dinero así como que el novio así bien romántico, y me... Y ya como que... ¿Cuánto? Son 10 pesos. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? No, no es tanto que sea así, sino que también con el tiempo, yo creo que tuve ciertas personas que me volvieron también así, porque duré muchos años, muchos, muchos años trabajando con Erick Estevez, de Perkinet, y ese chico, fuimos compañeros de muchos años, y siempre me decía, checa cómo contesto, ¿no? Y yo decía, a ver, bueno, sí, personal, no tengo tiempo, trabajo, ah, sí, los 365 días del año, dinero, 365 días del año, 24 horas del día, entonces, sí, 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 él es muy así, entonces, este, como que te metes al ritmo, ¿no? Porque igual yo era más tranquila, este, en muchos aspectos, y algo que me gustó de él fue que me enseñó que yo no puedo regresar al trabajo sin obtener lo que tengo que llevar, entonces, eso me gustó, porque me hizo como que mucho, de por sí soy medio responsable, disciplinada, en unos, en unos aspectos, ¿no? En cuáles no, a ver, a mí me interesa saberlo, en los que no, 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 pero te está tocando porque dice, así en un buen punto, dice, a ver, sí, luego que me gustó, cómo no te gustan los hombres, dice, pero bien, o sea, físicamente, 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 me voy a parar, o quieres que le dé la vuelta, tú dime, tú dime, algo así, No es panza, es que como estaba haciendo frío, me puse como 7 playeras a caer, entonces esto es... Tiene colitis, tengo colitis, tengo inflamado, tengo dos intestinos gruesos. ¿Cómo te gusta los hombres? Este, casi no sé, muy físico. No, no, no. Soy más emocional, no, no, más mental, más bien, más mental. Si, este, no me importa que tenga pancita, que esté más nalgón. Que no me importa, no sé, la pompa. Dice, no me importa que esté alto, güero, fornido, nalgóncito, bien sabrosito. Eso no me importa. O por verdes, azules, con una gran cuenta del banco y todo eso. No, pues esto sí, pues más, no, pero sí, físicamente no, no soy tan visual, soy más como que mental. Yo me he dado cuenta, ¿no? Que es más mental, este, que haya una conexión mental y obviamente como que haya, este, que nos diviertamos y que tengamos compatibilidad. La verdad, porque hay veces que, pues los chavos son muy guapos y no tengo esa con, ajá. Entonces, sí. Llega a pasar, ¿no? Igual para las mujeres, o sea, disculpenme, pero a veces hay mujeres muy bonitas. Son un buen paso y platicas con ellos y dices, ay. Fíjate, una vez, una vez, de eso, de eso pasó una, voy a platicar, es una historia que pasó. En ese tiempo estaban los sapos de moda, ¿no? O sea, lo que eran los antros de ahí de los sapos. Y fuimos, y te lo juro que llegó una, digo, menos que tú. Pero sí, guapa, pero sí, guapa. Este, y un cuerpazo y todo, entonces todos ahí vamos, ¿no? Sobre ella. Llegó otra chica. Con las casas. Sí, oye, pero no, nomás, Gacho, güey, que de repente ves una al otra y un subesote así, no manches, qué desperdicio. Pero eso no es, o sea, por eso no tiene que ver. No, como de que no, sí tiene que ver. Es que no tiene que ver con la mente, ¿no? O sea, nos referimos más a que, a que este, como que tenga muchos puntos, al menos a mí, o sea, muchos puntos con los cuales, sí, con los cuales, no, con los cuales podamos platicar, porque a veces no. Tenga conversación. Tenga de conversación. Exactamente, porque puedes hablar y te van a hablar, ay, no, es que este bilete, y tú dices, a ver, eso no, no es algo. O sea, como que, como que me necesito ayudar a Gio, porque ahorita Gio está buscando a alguien, algo así, y ya se cansó de que todos estén ahí cuenteando. ¿Quién quiere alguien? Nada, me cuente, me cuente, me cuente, me cuente nada. ¿Y nada? Sí, déjame la vida. Oye, déjame nada, mandame un saludito rápido. Ah, la gente nos está viendo ahorita en Cuba, este, entonces, para toda la gente hermosa de Cuba, de La Habana y todos los lados de por allá. Sí, cubanos, los cubanos, los cubanos, vénganse para acá, tenemos ahí a Gio, este, ahí también disponible, ahí son 500 más el cuarto. Sí, no, no, si no, son 1500, son 300, y ya 21 el cuarto. Bueno, en día es cuarto, hay unos terrenos ahí. Pero muchísimas gracias a toda la gente de Cuba que nos está haciendo el favor de vernos en este momento, y bueno, toda la gente también de Sudamérica, toda la gente de Honduras, Panamá, Venezuela, y de otro país de por allá abajo, ¿te acuerdas? también muy fuerte a fernando gómez que yo creo fernando que te hacen falta lentes porque pones saludos a ello hermosa yo creo que si te hacen falta y no puede faltar en ninguna transmisión nuestro gran gran amigo y admirador de nuestra compañera dio astro azul que dice saludos a todo el equipo en la hueva y a su hermosa conductora giovanna pineda hasta que se rinda y excelente invitada saludos también este amigo astro azul y aprovechando de una vez ya que estamos aquí en lo que voy a hacer unas preguntas que ahorita vas a decir chin para que para que viene no porque si te dijeron aquí también queremos conocerse cómo eres dentro y más por fuera y díganos toda la gente si quiere ver a esta hermosura bueno y mandar bueno queremos también anunciar que ahorita por toda la época de pandemia es importante cuidarse y tener todos los lugares sanitizados tener todo limpio todas las áreas limpias de donde vayamos y si es posible hasta en el mismo baño vamos a anunciarnos todas estamos con todo esto no digo nosotros ya lo hicimos ya no sanitizamos ya estamos acá todo bien y queremos decirle que si quieren ustedes productos para sanitizarse sanitizarse con todo gusto está bio action solución el cual es un desinfectante de detergente y desodorizante en un solo paso este producto lo consiguen ustedes marcando el teléfono 22 12 83 20 11 y está aquí patrocinando los también está el tracito, entonces ahí abren y aquí está, ahora sí vamos a decir pasa por acá está acá atrás, está acá atrás, Bio Action Solutions al teléfono 22 12 83 20 11 así que continuamos ahora con el programa. Yo quiero saber cómo es ser Audi en intimidad, a ver cómo eres eso sí nos interesa, eso sí nos interesa, ahí no creo que quieras hacer negocio de tener cinco visitas con esta pregunta creo que depende mucho de la persona, con la persona que tienes mucha química obviamente como que siento que es diferente, pero hay veces en que no sé, no tienes una muy buena química, por ejemplo me tocó un novio que David ya por atrás, porque ya me golpeé como que no tengo nada que ver, pero cuando tienes buena química creo que es muy padre en todos los aspectos pero como eres tierna, salvaje, te gustan los juegos, te gustan los juegos, te gustan los juegos no, fíjate que no soy tan este, o sea, yo siento que, no sé, soy muy, desde muy chica soy independiente, yo empecé a trabajar a los 13 años y pues le he dado dinero a mi mamá, a mi abuela, entonces no, como que no busco eso, no nombre porque sé que yo lo puedo cubrir el detalle, el detalle, el detalle es aquel de ella, más que nada es eso, puede ser una rosa, pero como que lo den a un ramo así a ver, a ver, pero eso de los detalles, digo, ahorita yo creo que somos muy pocos los hombres románticos, pero digamos, a la actualidad ya murió eso, de verdad ya se murió yo creo que es que también si le dices a tu pareja, porque por ejemplo, tuve un novio que, híjole, me conquistaba, no era muy guapo, pero él sabía, porque como que me empezó a sondear y pues poco a poco me fui conociendo y sí me llevaba, como dices tú, no el rosón, pero sí me llevaba rosas y el rosón, oye, el rosón no se lo daba, no es como un conquisto ¿cómo te conquistó así como un rosón? a ver, ¿cómo estuvo esto? a ver, ya nos confundimos ahí como que no entendimos ahí eso y si en el rosón sí me lo dices, eran muchas rosas fueron las rosas y después ya me dieron las rosones porque no me pareció muy linda, la verdad ¿por qué te pones roja? a ver, tú ¿por qué no me traes roja? tú tranquila, estamos chupando tranquilos ¿a las mujeres les gusta el romanticismo? bueno, a muchas, ¿no? sí, sí, él me llevaba así detallitos como dice Gio, tal vez no eran muy grandes, que sí, la verdad, sí, eran muy bonitos detalles grandes, no manches, eso me hubieras dicho a mí ¿te dijo detalles? detalles grandes no te conocía ojule, no ahí te paso mi número otra ajá, seguimos otra que va a meter es que amiga, tú solita te estás entregando si tienes ahí aquí un ladito y no más o sea, tú solita te pones de pechito pero bueno perdón y este, en eso te gusta el romanticismo que sean así detallistas todo eso, ¿no? el mariachito a ver, ¿tú crees? me va hablando, ¿tú qué opinas de hacer los hombres? ¿tú crees que el tamaño importa? no para llevarnos sin vuelta no, no, no creo acuérdate que depende del juguete y cómo lo jueguen sí esto no oye, pero entonces los que están en el cubio así que salimos perdidos si fuera cierto no estaría el buzón de quejas llenísimo del verdad no sé no, pero eso es porque dicen, ¿por qué no entran a las siete? exactamente como lo prometieron así, es por eso ¿qué tipo de ropa interior te gusta? joder, me gusta mucho el encaje uy el encaje color rojo o negro uy 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 tranquilo, tranquilo y muy chiquitito uy 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 como este ahhh como este que traigo como este que traigo acá ¿verdad? pero sí así me gusta el encaje del cachetero ¿no te gusta? joder, me gustan más así los brasileños son más chiquititos y tienen como una ahí tiene como la la mitad corte base sí, sí yo me lo imaginé ya ven la pompa más paradita porque el cachetero como que joder como que no se te ve ni se te da no, pero cómo no si se te ve pero súper bien digo, mi madre lo que pasa es que ella sí se compra cachetero pero por la función es brasileño jajaja exactamente pasa se convierte ¿no? se convierte perdón se transforma ay no y o sea porque imagínate te compran la rica y ella se vuelve hilo dental se acaba oye ¿has tenido algún sueño así loco que hayas despertado y que hayas dicho ¿cómo soñé yo esto? o sea ¿cómo fue que en mi cabeza pasó esto? respecto a lo que estamos hablando ay sí sí, sí, sí ¿cómo no? eso sí y que soñé que estaba yo ahí en el delicioso con fulano no macho pero ¿cómo con López Obrador? estaba viendo su cuarta transformación o sea algo así no saludos a López Obrador nada que ver es cierto es cierto mi preci es broma bueno tu fantasía la has realizado o todavía sigue sigue siendo y yo creo que la voy a tener todo el tiempo como fantasía ¿por qué no la has realizado? ay porque tanto que el hombre es muy no no me atrevo no no me atrevo o sea soy no no soy tan aventada ni tan no 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 como que me gusta más así o sea hay cosas que no me gustan y no las haría las respeto pero no no es lo mío soy como que tranquila clásica pero si tienen la fantasía tienen la curiosidad sí pero la curiosidad mató al gato entonces pero murió feliz pero murió feliz o sea estaba así todo torcido con la cara así sonrisa todo cañadita la sonrisa de oreja oye queremos decir a toda la gente que estamos transmitiendo desde Puebla Puebla México porque bueno están haciendo hay preguntas que donde estamos transmitiendo Puebla Puebla México aquí donde se dan los camotes en cajones en cajas rojas ah no ya no yo solito pero a toda la gente hermosa de Puebla también un saludote a todas las colonias que nos ven estamos ahorita aquí en San Jerónimo Caleras San Jerónimo Caleras toda la gente hermosa de San Jerónimo Caleras y sus alrededores estamos contentos por acá saludos oye y el personaje del cine que admirabas así muchísimo muchísimo que decías con este así me abierto con este tendría hasta 10 hijos exactamente digo Brad Pitt dijo que me envidiaba mucho exactamente a ver de ti vamos a hablar de ti alguien así que hubiera dicho con este güey pues es Brad Pitt me encanta si si se me hace una persona no lo conozco como todo tiene cosas buenas tiene cosas malas pero es una persona que me encanta me encanta mucho este también por lo que llego a hacer con esta Angelina que se me hizo una pareja super guau este pues le ayuda mucho a la gente ese tipo de cosas me gusta y aparte guapo el tipo pues caray bueno en sus años en sus años en sus años o sea pero ni eso ni eso o sea digo no yo ahorita no lo acepto comparando a Brad Pitt conmigo o sea se me queda así pobre muchacha simplemente por allá viste por allá pero de los y los nacionales mexicanos híjole mexicanos conductores ¿te gustan? si uno de la hueva uno de la hueva pero no vino no vino no vino dijo que venía para el otro programa ajá si no 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 tengo de México como que no no tengo con una actriz con alguna que te identifica esto o te gustaría que digas esa vieja así la admiro así pero mucho y quisiera ser como ella no como que me la chupita ya te gané la chupita la chupita la chupita la quiero la quiero ahí está su chupe de híjole por cierto no sé alguien así no sé me gusta mucho maribel guardia porque es una persona que a pesar de que está grande se conserva bastante alguien tiene pacto con el diablo o sea si la verdad es que si me digas donde fue para que vaya bien oye pero si que edad tiene no y que se conserva súper bien o sea tiene 61 años sucedor yo ya la estoy alcanzando yo y ella dijeron ¿a poco es la mamá de maribel guardia? sí qué raro está carlón se ve muy bien dice astro azul invito a todos los poblanos y a toda la gente de los diferentes lugares que siguen la transmisión a vestirnos de héroes como los super amigos obvio no como ellos sino verdaderos héroes de carne y hueso salvemos a todos salvemos todos al mundo y a la humanidad de este terrible mal llamado COVID-19 usando cubrebocas gel antibacterial careta sana distancia y las indicaciones de las autoridades de salud hagámoslo por nuestros niños nuestros adultos mayores y arriba los rubros sin mentira Melinda claro que sí buen consejo que nada este astro azul porque pues todavía vemos que astro te mandamos ahí un fuerte abrazo vemos que todavía siguen haciendo bailes en las calles oh déjame oh déjame pero fíjense que bueno hablando de esto este aurí hagan sus reuniones sus fiestas pero planeenlas ahorita para que ya cuando baje el semáforo ya que se controle y todo esto contraten al mejor a la mejor empresa y al a la mejor espectáculos espectáculos estrella bueno espectáculos estrella contigo aurí y este y bueno de una vez danos ahorita tu número telefónico para que apunten ahorita y al reto pasamos a uno a tus datos claro que sí es 22 14 20 69 47 vean la voz otra vez 22 14 20 69 47 ahorita todos en chine y para todos los hombres que nos están viendo déjenme decirles que les tengo una sorpresa porque voy a hacer que aurí se pare y que nos dé una vueltecita entonces eso pero más alegro cuando lleguemos a medio millón de virus medio millón de virus y ya ¿ha sido alguna citas ciegas? no no me gustan soy como que más relax no has vivido no has vivido no has vivido ¿qué pasó? fíjate que bueno es que yo estaba más chica de hecho ahorita soy más open mind o más este expresiva porque yo era muy introvertida de más chica entonces en una ocasión para que te quitara yo lo tímido nada que ver y todo eso entonces dije no para que me apriesgo es que eso sí es como que con todos los photoshop y todo te ponen un cuerpazo y demás y cuando los conoces es santo y eso pasa mucho en las redes sociales ahorita digo te mandan una solicitud de amistad y ves oye pues si está bien y cuando ya la ves en persona es nomás hacer pinche photoshop pinches que este como se llaman filtros y tanta manera que se hacen ahorita y que los hacen cambiar no tenían ni un ojo no tenían no aparte tengo una cosa este bueno fuera de de todo este rollo este yo soy penalista criminóloga entonces hay muchos hay muchos este hay muchos delitos cibernéticos ¿a qué me refiero? a que muchas personas abusan de las redes y las chicas caen las jovencitas caen y pues lamentablemente así se empieza la rata de blancas ¿no? entonces eso es muy muy lamentable porque muchas chicas terminan muertas entonces yo me enfoco más en ese tipo de cosas ¿no? o sea cosas como que se me hacen más importantes por ejemplo salvar y no digo que lo demás ¿no? pero salvar la vida de una persona se me hace algo súper súper interesante ¿no? y sobre todo importante porque muchas chicas este terminan en ese tipo de situaciones y pues normalmente no le comentan a la mamá al papá al hermano o a nadie y pues lamentablemente terminan mal entonces pues es un punto muy dedicado ¿no? que si me pues si me siguen a mi mente y mi espacio y me gustaría ¿no? encontrar la manera de ayudar o de cancelar algunas situaciones porque cada vez el feminicidio en México es más alto lo que pasa es que desgraciadamente con lo de las redes sociales se ha abierto demasiado yo creo que ese ámbito ¿no? ¿por qué? porque se hacen pasar por estas personas por otras personas se piensan y las niñas que muchas veces tienen acceso pues desgraciadamente tienen cometer ese es que también hay muchos hombres digo me han platicado hay hombres que tienen 40 y andan con unas de 20 ¿verdad Ori? me han dicho no sé pasamos a la siguiente pregunta Auri entonces penaliza y todo eso voy a ponerte aquí una pregunta que bueno de lo que tú estás haciendo actualmente a lo mejor digo a todos nos pasa ¿no? porque a lo mejor dices no es mi género musical pero pues tengo que manejarlo ¿no? ¿cuál es tu género favorito musicalmente? híjole me encanta la electrónica me prende sí mucho mucho pongan la electrónica chica quiero ver cómo se prende no yo quiero ver cómo la prende no es que ¿saben qué? este con tiempo de clase de zumba y pues la música te pone si pongo algo más rela pues no como que voy a dormir ajá voy a dormir a las personas en cambio la electrónica como que se presta ¿no? a los movimientos a cambio de ejercicio y todo eso y se me hace muy importante o sea que te has dedicado a varias cosas yo te dije yo money por mi cuenta porque no no me gusta así como que colgarme no gracias a Dios me enseñaron a trabajar desde muy chiquita y me gusta ¿no? me gusta sobre todo porque me mantiene ocupada es algo que me encantó desde muy chica y como que eso fue lo mío dije no pues me gusta porque me encanta aprender de todo o sea que también te hace falta nada más de dos a tres de la tarde de lunes aviones vender pepitas y camas con chile y todo eso y en el paseo casi casi pole dance no, no he hecho apenas una amiga me recomendó porque dice que es un ejercicio muy padre y como que sí me dan ganas no pero nada más de imaginarme que me vaya a caer como que digo hijo de pero sí sí me llama la atención ¿no? cualquier ejercicio pero yo soy de pesas me gustan más el fitness no las pesas sino el fitness el fitness me gusta más sí obvio luego vas en la calle vas caminando con ese cuerpazo algún pirot o macuarrón que te da así de lo en los guarros sí sí no aquí en Puebla son más tranquilos aquí en Puebla pregúntale al niño bueno ha de ser eso porque me manejaron en lugares más o menos tranquilos pero bueno he estado en el DF en el estado y en el estado sí me han sorprendido bastante ¿ah sí? sí muy feo mamacita no es acuadre 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 en la universidad pero esa de mamacita con esas tortas y este chile a ver a ver termina la punta en chinga y este chile y así pues no sé cómo termina pero así así bueno pero eso tú ya llevas integrado hasta el jamón me quedé aquí con el chile en la mano y con Gustavo y el piropomo que dices no se sacó en unos días que te hayan dicho así que no sí cole pues no no fue así como que muy piropo así como tal pero pero un chico que me dijo que con todo respeto era muy guapa ¿no? estoy hablando de más jovencita porque obviamente pues ya también tenemos unos añitos pero sí de más chiquillas y este muy respetuoso llegó muy este caballeroso ¿no? este hola me llamo tal eres muy guapa con todo respeto y dije ay qué padre ¿no? a que te digan y no sé como que te intimidas ¿no? que aparte pues obviamente trato de vestirme ahorita pues por la ocasión pero trato de andar más más light no porque ya está difícil la vez pero es que sí digo estás guapísimo y te vistes muy bien ¿no? pero digo ya estando en casa pues ya uno se se apodone ¿no? yo me pongo mi playera de Cruz Azul cuando lava tu ropa mi short de la América mi short de la América mis botas vaqueras y sin calcetines así bien bien sexy bien sexy bien sexy bien cómodo oye y yo a ver ¿y qué canción es la que escuchas y dices espita luego quiero salir a bailar con esa canción con esa canción híjole hay una que se llama Azul ¿de qué? es de electrónica todas estas que les platico porque les digo que me gusta ajá sí me prende ¿no? por ejemplo este está hasta en su casa cuando gustan pues ahorita vamos para allá ¿cómo te ahorita vamos para allá? de aquí ahorita vamos para allá para tu casa no hay bronca sí este igual como dice Ari este mi shortcito mi playerita y el que hace rico imagínate ese shortcito no 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 o sea con esos calones ¿por qué era lo que quería decir mal a casa chiquita? ya esto se me trabó la siguiente pregunta que iba a hacer pero cuando dijimos que ya se le trabó se le trabó primero me quedé con lo del chile y luego me sacas con lo del shortcito no no pero bueno y luego que Arias no se imagina no se le gustaba uy uf uf no 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 déjame decirte que déjame decirte que yo vendo biblias y voy a mis a ver a ver que te mantengan hincado todo pues sí pero con dos biblias acá ¿sí? la verdad la verdad ahí sí duele oye ¿y qué trabajo te gustaría hacer y nunca lo hiciste? voy sobre ese ay voy sobre ese ay ay o sea te están en calor te están en calor me gusta mucho todo lo que es policiaco esa fue mi área desde muy chica me gusta ayudar a la gente sobre todo a las mujeres porque en México no tenemos esa idiosincrasia ¿no? bueno yo desde muy chica como que lo vi como que en lugar de apoyarse como que le echan tierra y si está guapa somos como envidiosas ¿no? exacto como envidiositas de ay y si alguien le dice no es que se ve muy bien así ay pues se ve muy bien que no sé qué o sea somos atacamos sí 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 pero las mujeres en general ¿no? las mujeres en general digo pasa pasa por ejemplo cuando cuando una mujer truena con su novio ¿no? y oye mi amiga ¿qué crees que ya truene con mi novia? ah sí que bueno él era un desgraciado un hijo de la pregada y todo eso ¿no? y después cuando la vuelves a encontrar a la amiga y amiga ¿qué crees que ya te regrese con él? no amiga buen partido no sí te deseo o sea mucha incomplencia o luego se quedan con el novio ¿no? o se quedan con el novio ¿no? me han contado que muchas veces la mejor amiga se queda o sea el novio no te quería decir amiga pero tu ex anda conchigo ahorita es la que se casa conchigo ahorita es compatibilidad Como 15 mensualidades Tiene un BMW aquí afuera Tiene dos barbures Qué tan mal le va Tú eres ¿Eres rencorosa o perdonas fácilmente? No, soy rencorosa Mucho Soy rencorosa pero trato de controlar De más chicas Ahorita yo creo que con el tiempo vas cambiando No olvidas Pero trato de no darle la importancia De hecho no tengo tanta importancia Yo creo que por eso no me da tanto eso ¿Qué signo eres? Libra Pero sí, sí, es tranquila No, no es así tanto de No, así como que lo recuerdo No, 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 no Porque creo que ya Sobrepasas, ¿no? Sí, por ejemplo Primero diga ¿Con qué has hecho mejor, Mancuardo? ¿Con quién? Con los aries Con los aries, no Esos aries me persiguen Primero sagitario Vamos a pasar a un pequeño juego que te vamos a hacer Pero antes de todo esto Déjame mandarles un saludo a Brenda Vélez Y ya nos han comentado También nos mandan saludos desde la gente desde Cuba Entonces queremos decirles que estamos transmitiendo desde Puebla, México Estamos desde México Aquí en un lugar muy, muy hermoso que se llama Puebla Una ciudad muy hermosa que se llama Puebla Las mejores de México Entonces saludos a toda la gente que nos ve en Cuba Y a toda la gente que nos ve en Estados Unidos también Todos los compatriotos de Estados Unidos Y que nos inviten Sí, sí, sí También inviten También inviten por allá Y luego me vengo de Virginia Hasta Virginia Hasta Virginia Yo conocí a una mujer que era Antes de que la conociera era de Virginia Y después cuando me conoció ya no Se fue para California Se fue para California Ay, ay, ay Se fue contigo Saludos a Brenda Vélez Por cierto, te mando un beso Te mando un beso Por cierto Por cierto Por cierto Saludos Vamos a ver el juego que vamos a hacer Y yo Platícanos cómo va a ser Para que este Le digas aquí a Ari Auri, ¿cómo? Auri, ya te cambió Auri, ya me cambió Ya estamos en esa ruta Ya estamos en esa ruta Auuu ¿Cómo lo traen? Ay Ay, mira que lo trae Es la calor aquí Te voy a explicar Y yo lo que yo me sirvo Este Es rapidito, rapidito El juego Pues todos no sabemos El abecedario Y pues ya todos No, no me lo sé No vamos a decir El abecedario Pero con nombres De tus galanes De todo el abecedario No sabes cuánto De hombres O sea que pierde la letra De la abecedaria Con la inicial No vamos a ver Que tan rápido lo dices Es que en realidad Dice Nada más tuve A C Y de Y nada Y nada Y con D ¿Qué hubieran dicho? Empezamos con la A A A Un rápido, rápido, rápido No, no, no tengo con la B B Tampoco C C No, me voy a I No, pues monje Maléate, ya valió A ver, es que tengo Dice ¿Qué es los nombres de hombres Con Eh La A ver Con todos Con A Con A Alejandro B Tama 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 Es que no se den cuenta De tu amor Yo lo sé, yo lo sé Yo sé Yo sé que soy Tama 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 Seguimos Nos quedamos en la B ¿Cuál era? ¿Cuál era? B B Este Bruno Bueno, así sigue tú Bruno C Carlos D Delfino Eh A ver A ver A ver Este Ay Con E Era ¿Qué es? Ah Claro ¿Qué es? ¿Qué es? A ver Eduardo Sí, es cierto Es que me gusta la mitología Yo lo había escuchado Heracles es de la mitología griega Heracles es de la abuela Ya lo es F Francisco G Gerardo H Héctor Y Hilario No Es con H Con H No manches Isidro J J J Javier K Carlos ¿No? Puede decirse ahí en K O Octavio L Luis M M Mario N M M M No me lo sé Nero Neruda Eso es un apellido No manches De uno que yo conocí Se llamaba Pablo Pero se apellaba Neruda ¿No? Pedro Ya se me fue R Raúl S Saúl Y Joan W No tengo William Ah William Gracias a mí No le digas William ¿Y qué más? Y No No Es Ya Digo Te vamos a Z Saúl Con Z Se equivocaron En las reales Los civiles Este Ay no sé Se usaron Muy bien Vamos a Poderle después Castigo a Gio Bueno Es que de la mitología Me voy a hacer Claro Voy a Voy a hacer Ya se echó Todo Todo El Ocelario Ahora Algo que me pide Mi amigo Astro Azul Y lo vamos a Decir Antes de que nos vayamos Bueno Vamos a hacerlo Es Preguntarte ¿Qué es lo que más Te gusta de tu cuerpo? Ay Que más me gusta De mi cuerpo Mis pompis Ok Y ahora Que te Levantes Y que nos des Una vueltecita Nos pide Astro Azul Ya que se va a terminar El programa Y no cayeron Las prendas Fue como los políticos Dicen Vamos a pedirle Ahora que nos den La vueltecita Vamos a hacer Política Vamos a ir Vamos A ver Una vueltecita Y ahorita seguimos Sí, sí Pida la vueltecita Ahí está Pero despacito Despacito Antes que Antes que te pares Déjame decirle A todos los caballeros Que nos están viendo Que se pongan Un babero Por favor Un babero Porque verán Que manden A la esposa Por las palomitas Por algo así Mija Las chelas Sí, las chelas Por favor Algo así Sí, sí, sí No, no, no O sea Mándenla Las chanclas Me dolen los pies Sí Ve por las chanclas Porque ahorita Me va a dar Un mal de pie Ay, chica O algo así O algo así A ver Chequense Pero despacito A ver Vamos a ver Despacito Y después yo No, no No Esto fue Para Astro Azul Que nos estaba pidiendo Antes de que nos fuéramos Te digo Te digo Todos los hombres Es que Algo de lo que No pudieron ustedes Ver Lo que yo vi aquí No, no No Sí lo vieron Porque Pero bueno Ahí está Eso fue para ti Astro Azul Oye Y bueno Este Auri Platícanos Entonces Las redes sociales Todo lo que viene ¿Qué es lo que vas a traer? Lo que nos Lo que nos Estás Este Eh Promocionando Para toda la gente Que nos está viendo Que termine la pandemia Y de una vez Puedenme hacer Sus contratos ¿No? Contraten eventos Para Para Agosto Pero que no digas ¿Qué es lo que trae? ¿Qué va a ser Auri? No, yo ya vi Todo lo que trae No manches Pero del proyecto A llegar Eso no quiero No, no, no No, no A ver Tío Toda la gente Comence si quieren Tienen vueltasita de Gio No quieren No quieren Porque de verdad O sea Me van a ver Y me van a No, sí Dicen que sí Dicen que quieren Vuelta de Gio También Pláticamente Pláticamente Todo suelta Ah Estás invitada Por favor Que de la vuelta Y Que de la vuelta Ahorita la Ahorita la No se me va a olvidar Ok Pues miren Nosotros Este Somos una Compañía estable Eh Tenemos Trabajamos Con contrato Si alguna de las Personas Quiere contrato Factura Lo manejamos Eh Manejamos Todo Tríos Mariachis Eh Banda Eh Tenemos imitadores Voces gemelas Tenemos Muchísimos artistas Eh Que están Bien preparados Para cubrir el evento También Nos acoplamos A Al presupuesto Que tiene el cliente Por ejemplo No sé Sabe que Este No me alcanza Para esto Ah bueno Le recomendamos O le hacemos Un paquete ¿No? Que sea más accesible Para que pues El cliente Quede satisfecho Y sobre todo Nos recomiende Es una garantía ¿No? Es una garantía O sea que Por ejemplo Si alguien dice Sabes que Pues yo quiero A lo mejor Que empiecen Con Con un mariachi Luego con Un grupero Que termine Con un invitador Pero sabes Que mi presupuesto Es tal ¿No? Y entonces Pero no cubre A lo mejor Lo que pidieron Tú les das opciones A que Claro A lo que es El presupuesto De ellos ¿No? Así es Les hacemos Un presupuesto Les hacemos Un paquete Y tratamos De también Normalmente Cuando nos Este Nos Contratan Por más de Tres horas Les regalamos Alguna Les regalamos Algún Algún Evento O alguna Promoción Que tengamos ¿No? Sobre todo Cuando es Alguna fecha Festiva Como por ejemplo 14 de febrero Que ahorita Con la pandemia Pues bueno Se ha visto Un poco Reducido esto Pero con las medidas Requeridas Y todo Todo lo que se debe De llevar Que es la Sanitización Salud Por cierto Dice Que si Le puedes Regalar Un trío Pero te vayas Tu intuida Puedes Tú Puedes Jalar Alguien más Otra Muchita 90 90 Y un Trio Así No Yo no Entro A sus Trios Una Nueva Bueno Nueva Bueno 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 Está bien No Pero es que Son tus Trios Son tus Trios Oye Y para La gente Que nos Está Viendo Por ejemplo Sabemos Que por ejemplo Tienes show De payasos Para los niños Magos Payasos Todo esto Y para la gente Mayor Bueno Tenemos Bueno Que sea Tríos Comediantes Imitadores Sanoperos Todo lo que Quieran Incluso A lo mejor Todos los Reconocidos A nivel Nacional Internacional Que digan Sabes Que es Que yo Quiero Para mi Evento Un ejemplo A la Orquesta Guayacán Y Este Bueno Tenemos También A la Orquesta Guayacán Si queremos A la Sonora Santandera A la Sonora Santandera A quien quieran A quien quieran Que voy A buscar Con algún Lado No Todo lo que Ustedes quieran Directamente Con ella Y a que Número Telefónico Auri Es 22 14 20 69 47 Auri Si dicen Todo el Tiempo Si yo Quiero Pero Quiero Que usted Venga Yo Quiero Que Sea Aquí Todo El De hecho Este Cubrimos El Si tiene Alguna Duda Este Como Le pareció O que Le parece Si hacemos Esto Que le parece Si hacemos El otro Entonces Estamos Con la apertura Al 100% De que Este Contento El cliente Con nuestros Servicios No eres De las Personas Que Contratan Y Mandan A su Grupo Y Como Le Va De Más Paz Como Los Políticos Que Te mandan Al Gato Del Gato Del Gato Del Gato Que Mandan Hasta Ariel A Todos Los Candidatos De Ahí Voy Yo Que Otros Proyectos Traes Auri Pues Tenemos Ahorita Bastantes Grupos Artistas Quiere Comentar Les También Que Tenemos Pantallas Tenemos Piso De Luces Tenemos Botargas Tenemos El Show De Zancos Y También Tenemos Varias Dinámicas Por Ejemplo Nos Pidieron Para Una Fiesta Infantil Las Estas Chicas De Frozen Entonces Ya Conseguimos A Las Chicas Y Ya Se Pues Hicieron Una Invitación Y Pues Si Afortunadamente Salimos Bien Y Todo Eso Entonces Tenemos Todo Para Cubrir El Evento Todo Todo Redes Sociales Redes Sociales Pues Estamos Como Espectáculos América Estrella Es ESM Y Y Ahí Nos Encuentran Con Patrocinando Con Este Tríos Dúos Mariachi Marimba Que hace poco Nos Dijeron De la Marimba Marimba Los Cabezones Que les Comento No No sé No sé Por qué Se Ríe O sea Ella Trae Algo Algo Por Algo Que Lo Trae El Cabezón Lo Trae Aquí Bien Metido Y Bueno Todo Ese Todo 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 Vamos Representamos Y Le damos Seguimiento Para que Todo Este Bien Bajo Los Lineamientos Facturamos Si gusta El Cliente Y Todo Lo Que Lo Que Sea Necesario Oye Entonces Si Una Persona Dice Sabes Que Tengo Un Evento Pero Por Cuestiones De Trabajo Por Cuestiones De Que No Tengo Tiempo Este Yo Quisiera Que Me Dijeran Sabes Que Te Voy A Llevar El Espectáculo Completo Luces Audio Micrófonos Piso De Luz Y El Artista Lo Que Tú Quieras Lo Llevas Y Pues Todo Eso Lo Tienes Tú Todo Le Diseñamos Todo Lo Quiere Obviamente Nos Preparamos Llegamos Un Poquito Antes Normalmente Normalmente Bueno 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 En los eventos Tiene que ser Así Ajá Y le damos Seguimiento Así es Perfecto Bueno Déjame mandar un Saludado A Winston Navar También Que nos Está Viendo A Miriam Carranco A Pablo Pluma Alex González A mí Que están Compartiendo La Transmisión Entonces Muchísimas Gracias por Compartir La transmisión Y A nuestra Amiga Mafer Calderón Que también La tuvimos Ya aquí Hace unos Programas Una excelente Cantante Realmente Y ella Forma parte También De aquí Del elenco Y bueno Ella va a estar Después En otro programa Para que también Pueda hablar De las contrataciones Todo esto Pero bueno Entonces Redes sociales Como Dijiste Y el número Telefónico Espectáculos América Estrella ESM Y es 22 14 20 69 47 Perfecto Llame ya Oye Llame ya Oye Es casi como Por un grito Y todo eso Oye Y también Quiero mandarle un saludo A muy fuerte A nuestros amigos De los chicos Master Que ellos están Allá Por Veracruz Por ahí De la Cerro Gordo Más o menos Por allá De esa zona Están por allá Los chicos Master Que están Siendo patrocinadores O son Patrocinadores Del programa La Hueva Entonces Chicos Master También les mandamos Un fuerte abrazo Y sigan sus canciones De A meter la leña Que está muy bueno Ay Yo la escucho del diario Yo la escucho del diario Entonces Los amigos De los chicos Master Un fuerte abrazo Y a meter la leña Del nuevo video No se lo pierdan Y bueno También recordarles Que si quieren Un buen lugar Para comer Para amenizar Para llevar Exactamente Y sobre todo Conocer el centro De Puebla A las personas Que no han venido Aquí a Puebla Que tienen que venir Chicos Les recomendamos Un buen vaso Chicorán ¿Verdad Ariel? Claro que si Mira Les recomendamos Y ahorita también Para cuando haya Algún evento Lo mandamos para allá Con nuestros amigos De El Antiguo Cazador Que se encuentra En la 3 Poniente Número 417 Ahí exactamente En el centro histórico A una calle Del Zócalo Entonces La mejor comida ¿Verdad? Mejor comida Mejor precio O todo De eventos O sea Ahí quieren un evento Chiquito Tienen un salóncito También Exactamente Para pequeñas personas Para pequeñas reuniones Ajá Creo que son 20 personas Más o menos 20 personas O algo así Ahorita por los de la pandemia O sea Porque si también Sus salones Creo que para 100 150 Pero por la pandemia Pues no se puede Y un Riquísimo O sea De verdad La mejor comida De Puebla Que hemos probado El Antiguo Cazador 3 Poniente Número 147 Ahí en el centro histórico 3 Poniente Casi esquina Con 3 sur Hay una taquería Por ahí Y ahí puntito Está El Antiguo Cazador Entonces Riquísimo Riquísimo Por ahí Y este Y pues yo creo Que ya nos vamos Yo porque ya nos están Corriendo de acá Pues nada Una última cosa A mis amigos Les pedimos Y estamos solicitando Patrocinadores Para que no se olviden Sobre todo A mi amigo Noé Y a mi amigo Javier Que les comenté Entonces Estamos solicitando Patrocinadores Bienvenidos Todos los patrocinadores Todos Todos De el mundo De alguien quiera Exacto Digo porque toda la gente Que nos ve fuera de Fuera de México Pues también Que digan Sabes que pues yo Te patrocino Adelante Todos bienvenidos Y al mismo tiempo También le hacemos La invitación A todos los negocios Si tú tienes un negocio O prestas un servicio Pues que lo promociones Aquí en el programa En la hueva También Claro Todo lo que es tu negocio Y en esta área De San Jerónimo Calera Que nos encontramos En esta ocasión Y yo creo que vamos a Estar haciendo Varios programas Por acá Todos los negocios Locales De San Jerónimo Calera San Felipe Y todas las juntas Auxiliares cerca Pues pueden promocionarse Acá E incluso pueden venir Directamente al programa A promocionar Su producto O servicio No se lo quieren Y mándenos información En el inbox De la página Y desgraciadamente Nos tenemos que ir Y despedir Esta belleza Porque tenemos que ir a cenar Ir a rezar El rosario Yo tengo que ir Yo tengo que ir Con rosario Tengo que ir a darle Una leídita A rosario Oye espérame Cerramos el bloque Con Miss Gina En acción Miss Gina Miss Gina Que pase Que pase Mi amigo Mi amigo Tectronic Davison Tectronic Davison Saludos amigo Y queda pendiente De las chelas Que me dijiste A ver para cuando No Las dos Las dos Ustedes den una vueltecita Y con eso Nos dejamos del programa De verdad Me quiero humillar No Esa no siento Humillación No Humillación Humillame Humilla Una de dos Vamos a elegir O bien Te das la media vueltecita Con ella O bien Pues nos vamos a tener Que dar un besotote Ella y yo De despedida Entonces Yo opino que es Yo quiero ver Lo que el público Oye Oye Se besen Y yo Y tú la paras Por acá No No Antes de que la bese Te voy a despedir Como Siempre despiden Por favor Despiden Vamos Andale Tío Andale Tío Andale Andale Tío Andale Salen No Primero Fuertecita Y todo Nos vemos Próximo Viernes Siete de la noche Próximo Viernes Siete de la noche Tendremos A Fernando Gómez Y espectáculos Espectáculos Bueno Sigue la página Para que les digamos Quien va a estar La próxima semana Saludos a todos Y bueno Terminamos con ese Modelaje Y O sea No Es que no nos vemos Déjame moverle la cámara Aquí tantito Vuelta Es que tú eres Vuelta 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 No 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 Dale Vueltecita A ver Las dos Las dos Vuelta 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 Subió el rectil Muchísimo No No Ya Subió Muchísimo Dale Nos estamos viendo Próximo Viernes Siete de la noche La pobreza La riqueza Seguimos ahí Y bueno Nos vemos Con este Besote Salte Nos vemos Próximo Viernes No se lo pierdan Adiós